El Chivo Flanco, suelta la guapo Vamos a saltar a ti Alex hoy Eso, vamos a manejar unos sonrecitos A ver, con la cervecita arriba, con la cerveza arriba La cerveza pa' 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 arriba Ok, 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 ok Y viene el primer sonrecito Para mi comadre, amores míos Para la familia Arenas Sombrose caliente Chivo Chivo Vamos a bailar Chivo, Chivo Fuego, Jorge Fuego Fuego Ahora sí listo, vamos bien Vamos a bailar Eso, eso, para la gente que está acá allá atrás Muéganse, muéganse, muchacho Y así goza Chico Ana Y la gente de la radio Llegaron los globos Agárrense uno, no es cierto Y ese es lo que Los vete, los vete Yo tenía mi amigo Tabanito Aquí en Poca del Río Hoy está Tabanito Y para mi amigo Cholo Hoy está Tabanito de Andalanta ¿Dónde andas? ¿Dónde ves? Salúdeme al Cholo ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Eso! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ea! Muévete Tabanito ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! Está cuddiendo los hombros, está cuddiendo los hombros Está cuddiendo los hombros Y arriba las mujeres chingonas Y arriba las mujeres chingoras Vamos a enviarle este popurrí que grabamos Encabezando la producción de 2023 Que ya está pronto de salir Que viene como pan calientito Ese tema que grabamos con el grupazo Los obreros se trapeó a la guerrero A manera de gusto y son de la Costa Chica Llevamos dos temas de la Costa Chica A la tierra caliente Y un tema de tierra caliente Lo bautizamos el popurrí como Popurrí calentano mi cosa dice ¡Fuego Jorge! ¡Eso! Y esto va para la gente de Marranca y Prieta Vaya para que suba este abrazo Y para mucho ¡Opa! Son de mi tierra caliente Que se bailan hasta igual Y que lo baila la gente No se va a saltar hasta igual Mi calentana bonita Mi costaña encantadora De guerrera eres la flor Y de mi vida eres la aurora Baila la zamba caliente Canta la alegría chilena Que está muy linda la noche Con tus celulas llenas Baila la zamba caliente Canta la alegría chilena Que está muy linda la noche Con tus celulas llenas ¡Ay sí! ¡Ay no! Para ti es todo mi amor Para ti es mi pensamiento Para ti es mi corazón ¡Ay sí! ¡Ay no! Para ti es todo mi amor Para ti es mi pensamiento Para ti es mi corazón ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Gózala, Celito Gómez! ¡Y esposa! ¡Allá la llega, Guerrero! ¡Gózala, Celito Gómez! ¡Gózala, Celito Gómez! ¡Gózala, Celito Gómez! ¡Gózala, Celito Gómez! ¿Verdad que ya se cansaron? ¡Una bulla! No se escuchó nada, ponchala ¡Fa fuerte, hombre! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Y la familia! ¡Y arriba las mujeres chingonas! ¡El Cristo de la señorita! ¡Eso! Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano A ver, a ver, ¿y dónde están los garigones? ¿Dónde están los costeños? ¡Y los costeños! ¡Y los costeños! ¡Y los costeños! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, seguimos con el Popurri calentando mi cosa! De mi cosa ha grabado este tema, dice, se llama ¡Verdad de Dios, suéltela, suéltela! ¡Y eso me suene bonito! ¡Súper bonito! ¡Verdad de Dios, suéltela! ¡Verdad de Dios, suéltela! ¡Y eso me suene bonito! ¡Eso! ¡Y así se goza! ¡Así se goza, chicas de Guerrero! ¡Tapa, soy el paisano! ¡Ay! ¡Vámonos con otros son rapidito para que sigan bailando! ¡Vámonos con otros son! ¡Vámonos con otros son! ¡Vámonos con otros son! ¡Vámonos con otros son! ¡Y eso! ¡Y los de San Marcos! ¡¿Dónde están los de San Marcos? ¡Las Vigas! ¡Cruz Grande! Para todos ustedes para que se les siga pasando de lo mejor Vámonos con otro zonecito a ver Mueve la cadera y cintura, mueve la cadera 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 Digo que no, 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 vamos Se llama el son del torito compadre Eso que grabara el inneo Allá en la venta guerrero con la banda de Acapulco Suéltala guapo dice ¿Dónde están los de Acapulco? ¡Echá el huevo! ¡Ay, ay, ay! Y arriba de mi potachita de Guerrero ¡Váyanos, váyanos, váyanos, mía! ¡Esto! ¡La familia, me te siento! ¡Lo vayas, lo vayas! ¡Lo vayas! ¡Fuerte los aplausos para todos ustedes!